Yo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Para un charro rock y de aquí una bolquería Que un campeón rock y Barcelona rock y Margo a rock y me guía Tengo la ruta, tengo la vía, sí tengo la vía Tocato de noche, facturo todo el día Tanta plata que, quien me gusta que, me chape Por eso le mando hasta el día Ustedes no saben lo que está en alta man con 200 cuero Que la zafata te mame el bicho en el cielo Lo que tira el 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!